Estamos de vuelta en 8 Magazine, vamos a hablar de música en los próximos minutos. Seguramente recordarán que hace un par de semanas recibíamos al mismo invitado que tenemos esta noche para hablar de otra cita musical, se trataba del encuentro de las bandas de la provincia que acogía el teatro principal. Bueno, en aquel momento nuestro invitado venía en su faceta de director de la banda de Prado Luengo. En esta ocasión viene como director de la joven Orquesta Sinfónica de Burgos. Pedro Bartolomé, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Tienes muchas facetas como músico, como director y tenemos que ocuparnos de todas ellas porque tienes una actividad frenética, Pedro. Sí, en estas épocas es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Por cierto, ¿cómo fue la cita con las bandas? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad es que quedó un certamen de bandas muy redondo, muy bonito, en el que la que ganó fue la música y eso es lo más importante, ¿no? Bueno, y la banda de Prado Luengo también ganó. Sí, bueno, en este caso sí, pero bueno. Era un certamen que tenía que ganar, Pedro lo dice así muy modestamente, pero es que era su banda la que ganó, así que felicidades. Sí, muy contentos, muchas gracias. Qué bien. Ahora tenemos otra cita, completamente diferente, con la música como denominador común, pero esta vez con la joven orquesta en un concierto de Reyes que va a ser muy especial por muchos motivos. Pedro, ya el Día de Reyes es una jornada especial y parece que se presta, ¿no?, para la música. Eso, seguro. Sí, es muy buen día para hacer un concierto. Desde luego, pero es que además la cita de este año, del domingo día 6 en el Teatro Principal, llega con algunas novedades, con estrenos absolutos, podríamos decir, hasta tres estrenos, ¿no, Pedro? Sí, podríamos hablar de tres estrenos, que son las tres obras que vamos a tocar. Cuéntanos, ¿cuál es la historia de cada una de ellas? Porque tiene una historia cada obra. La primera obra es una obra para marimba solista y orquesta de cuerda. La va a interpretar como marimba solista un compañero nuestro de aquí de Burgos, que es Pablo Treceño. Y, nada, fue compañero mío del conservatorio y nos conocemos desde hace que éramos así, ¿no? Y es una maravilla poder hacer música juntos y dar esas oportunidades a los músicos burgaleses que, si no, es muy difícil poder tocar con un solista en una orquesta. Y creo que es algo que forma parte de nuestra carrera como músicos y es muy importante para ello, ¿no? Ese es el primer estreno, porque nunca se ha tocado esa obra en Burgos, ¿no? Luego pasaríamos a la segunda parte del concierto y empezaríamos con la obra que hemos encargado, en este caso, a mi profesor de composición en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, a Jorge Carrillo, que en este caso hemos ido un paso más allá y hemos querido hacer algo que no sea tan tradicional y, en este caso, justo va a introducir la electrónica dentro de la orquesta. Sí, es algo que, bueno, pues igual a la gente no está muy acostumbrada, ¿no?, a escucharlo, pero que ya se viene haciendo desde hace unos cuantos años y la verdad es que tenemos muchas ganas de afrontar este nuevo reto. Esta es una obra que habéis encargado, como decías, que por lo tanto se va a estrenar, es la primera vez que se toca, es un estreno absoluto, ¿no?, como se dice. Y es una obra, me dices que tiene la electrónica, pero bueno, se integra perfectamente vuestra orquesta también, ¿cómo es esa fusión? Pues mira, él lo que hace es crear la parte de la orquesta, que es lo que tiene que tocar cada uno de los instrumentos, y luego él tiene otra partitura, un problema que lo hace a través del ordenador, y él va disparando, él forma parte de la orquesta, está dentro de la orquesta y va disparando desde el ordenador distintas pistas de audio que van compenetrándose con la música que tocan los músicos, en este caso. ¡Mmm, qué maravilla! Bueno, pues esa es la segunda propuesta muy innovadora, ¿eh? Pero bueno, si es una orquesta muy joven, la verdad es que es bien apropiado para vosotros. Y además, el domingo día 6, en el Teatro Principal, va a sonar una pieza que habéis rescatado del archivo de la Catedral. Eso es. Estamos permanentemente haciendo referencia a la Catedral, más en este momento que se están realizando diferentes actividades culturales relacionadas con el octavo centenario. de la Catedral, ¿de alguna forma os sumáis también a esa celebración, Pedro? Sí, creo que es parte fundamental la música dentro de esta Catedral, ¿no? Desde que me metí en el archivo dije, ¿por dónde empiezo y por dónde acabo? Es imposible aparcar todo lo que hay de música. Y la verdad es que es una maravilla poder haber investigado toda esa cantidad de música y haber rescatado esta obra para poder escucharla de nuevo, ¿no? Que esa música sonó en los muros dentro de la Catedral. Evidentemente, el día 6 de enero no se puede tocar en la Catedral porque si no igual... Bueno, bueno, pero vamos a lanzar ese guante porque igual tiene que llegar el momento que vuelva a sonar en la Catedral. Yo creo que sería genial, ¿no? Esa y mucha más música que está allí todavía encerrada en el archivo y que yo creo que está deseando salir. Hablanos de esa obra, Pedro. ¿Cuál fue lo que te hizo decidirte concretamente por esa partitura? Estaba buscando una obra que fuera del siglo XIX. Lo que pasa es que las obras que hay en el archivo de la Catedral... El siglo XIX en España todavía la música no estaba tan adelantada como en Centro Europa, por ejemplo, ¿no? En países como Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como un poquito más tirando a clásica en vez de tan romántica. Y lo que buscamos era una obra que también formara parte no solo de orquesta, sino también el coro. Y en este caso, la Coral Escola Cantorum es la que va a intervenir poniendo sus melodías, sus voces, junto con nuestra orquesta. ¡Qué fantástico! Bueno, eso va a ocurrir este domingo, día 6, en el Teatro Principal. El concierto es a las 8 y media de la tarde. Las entradas supongo que están a la venta. Hace semanas ya, ¿cómo va? Pues si quieren ir a ver el concierto tienen que darse mucha prisa porque me parece que quedan ya poquitas, la verdad. Bueno, pues eso es un gran éxito, pero aquí le vamos a dejar con las ganas. Pedro, antes de despedirnos, al principio de esta charla, te has referido a tu compañero y a las dificultades, entre comillas, que tenéis los músicos burgaleses, no solo para tocar juntos, incluso para tocar en casa. Bueno, un poco el espíritu de la joven orquesta era esa, ¿no? Dar una oportunidad a los músicos burgaleses, hace 5 años ya, que está muy consolidada, pero bueno, seguimos reivindicando que hay músicos muy buenos, además, aquí, y queremos escucharles. Sí, claro, y además un claro ejemplo es esto, ¿no? Dándoles oportunidades de hacer conciertos de solistas. Se nota que para ser ya un solista necesitas un cierto nivel, unos ciertos estudios y ya van pasando muchos de nuestros músicos por esa faceta de músico instrumental solista, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla que pueda seguir viendo músicos que puedan hacer esa labor, sí. Bueno, pues un ejemplo de esa labor de un músico burgaleses solista, lo van a ver abriendo este concierto del Día de Reyes, esperamos que haya muchas más oportunidades, esperamos escuchar la partitura también en la catedral, ya nos contarás, a ver cómo va esa gestión, Pedro. Seguro. Y nada, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado, te esperamos pronto con buenas noticias como estas, ¿de acuerdo? Seguro. Vamos a seguir en 8 Magazine, nos ocupamos ahora de la música, pero esta vez volvemos a las bandas, vamos a ver el concierto que cada Navidad ofrece la banda municipal Villa de Aranda. Cada año es diferente y le dan un tono particular. Bueno, un equipo de la 8 Burgos estuvo en Aranda en una de las dos sesiones de ese concierto y esto es lo que se encontraron, vean.